Quiero conversar con ustedes sobre Alberto Fujimori. Me parece que cabe entre los jóvenes la posibilidad de poder discutir sobre él, más allá de toda posición ideológica, política. De repente alguna reserva moral que uno tenga con respecto a todas las atrocidades que hizo durante su gobierno. Hay algunas cosas malas que él hizo que dejaron efectos positivos para la sociedad peruana. Hay algunas cosas buenas que algunos de sus seguidores creen que él hizo y que dejó tremendos perjuicios para el Perú. Realmente. Cambió la manera de hacer política del Perú el señor Alberto Fujimori en esos 10 años. Él postuló a las elecciones presidenciales en el año 1989, en la campaña del 89-90, una de las campañas más agresivas en donde Perú se jugó realmente su destino en la historia. Fue una de las más importantes. Veníamos de una crisis económica, una de las más fuertes de la historia del Perú. Realmente. Yo no había nacido, pero de repente usted, amigo televidente, sí, o de repente alguna persona que usted conozca. Y muchos hablan, pues, ¿no?, del primer gobierno de Alan García, de este periodo 85-90 como un periodo de una depresión económica brutal, una hiperinflación, una caída en la calidad de vida de los peruanos a niveles que creo que no pasábamos, pues, desde la guerra con Chile. Uno habla realmente de una hiperinflación que era en su momento la más alta del mundo, parecida a la de Venezuela de hoy día, una desconexión del Perú. Así como Venezuela, les digo, así como Venezuela ahorita está desconectada del mundo entero, no es sujeta a crédito, las empresas internacionales no invierten en Venezuela y los venezolanos quieren más que todo irse de su país para encontrar un mejor futuro. Bueno, esa era la misma situación en la que se encontraba nuestro país en esos momentos. Aparte de esta crisis económica, había una crisis política brutal porque la clase política que nos había gobernado en esos años, en las décadas anteriores, estaba en absoluta decadencia y absoluto desprestigio por parte también de la población peruana. Partidos políticos como el APRA, como el Partido Popular Cristiano, Democracia Cristiana, habían, pues, entrado en un declive, Acción Popular, ¿ok? Habían llevado, pues, al Perú al borde del precipicio realmente, a pesar de que muchos cuentan de que los políticos de antes son mejores que los de ahora y los suscribo, y realmente eso es así, antes habían, pues, intelectuales en la política peruana. Hoy hay cada aventurero político, cada empresario audaz, ambicioso de poder, que quieren meter a la política y no sabe nada del ejercicio político. Antes sí lo sabían. Bueno, el APRA antes, antes, pues, ahora, pues, hasta hace poco, el APRA, que es el partido político más grande del Perú, más histórico, que en ese momento estaba en el gobierno por primera vez en su historia, ahora, pues, solamente tenía, pues, a un Alan García, a un Mauricio Mulder, que se supone, pues, son dos de los dos, eran de los dos políticos más experimentados del Perú. Antes, en el APRA había una pleyade de intelectuales, de verdad, Luis Alberto Sánchez, yo no los conocí, pero los he leído, en mi ejercicio como periodista he escuchado de ellos, he compartido con colegas más antiguos, y me han dicho, pues, realmente de las capacidades intelectuales que tenían ellos, Víctor Raúl Laya de la Torre, este, Seohane, el señor Héctor Cornejo Chávez, Andrés Tausen Escurra, realmente hombres de muchísima valía, Manuel Ulloa, también por parte de Acción Popular estaba, pues, el señor Javier Alba Orlandín, y estaba Francisco Miroquesá, Cantuarias, estaban hombres de muchísima inteligencia, pero que no habían podido ponerse de acuerdo en esas décadas, también los golpes militares causaron muchos estragos, realmente, Juan Velasco Alvarado le hizo un daño terrible al Perú, pero así, maligno al Perú, realmente. Perú pasaba por una, eran otras épocas, ¿no? La estructura de la sociedad peruana era distinta en ese momento, había en la franja de la sierra, en los Andes, en el Perú, nuestros hermanos, los pobladores de esos lugares, eran tratados como esclavos, vivían en latifundios, en haciendas azucareras, que eran propiedad de empresarios limeños y de transnacionales. Era otra sociedad, pero en la década de los 60, el Perú vivía una buena bonanza, un buen adelanto económico. Perú, entró el 3 de octubre del año 1968, Juan Velasco Alvarado, hizo unas reformas económicas, políticas y sociales, que dieron un vuelco total a la sociedad peruana, la reconfiguraron. Algunas positivas, por ejemplo, para mí es, pues, que hayan liberado de algún modo u otro a los campesinos que vivían como esclavos en los latifundios. Y no soy rojo para decirlo, era realmente así. Usted conversa con gente antigua y les va a decir que en ese momento las grandes haciendas azucareras y de otros productos agrícolas realmente esclavizaban a las personas. Y el Estado no tenía presencia en estas ciudades, en estos pueblos alejados, y quienes impartían justicia y quienes realmente parecían los dueños de esas personas eran los hacendados. Bueno, Velasco Alvarado cortó eso, eso de la historia del Perú, que se venía prolongando desde el virreinato, pero destruyó la economía peruana. En la segunda fase del gobierno militar, con Francisco Morales Bermúdez, estoy haciendo un recuento de cómo es que llegó el Perú a un momento de crisis fulminante en el 89-90. O sea, espero que ustedes se den cuenta cómo es que llegó Alberto Fujimori. Después de Morales Bermúdez, que no se arregló nada, después del segundo gobierno del señor Fernando Belaúnde Terry, en donde hubo una inoperancia política y en donde comenzó a crecer la inflación y se comenzó a no pagar la deuda externa, el Perú pues comenzó a desmoronarse. Aparecieron en esta década de los 80 los dos grupos terroristas que desangraron al Perú y terminaron por desahuciarlo, por desalentar a la juventud peruana de poder tener un futuro mejor. Estamos hablando del movimiento revolucionario Tupac Amaru y de Sendero Luminoso. Eran momentos realmente oscuros y el Perú se debatía entre dos modelos. Entre seguir este modelo social, con mucha justicia social, que implantaba la Constitución de 1979, que fue hecha por Vítor Raúl Aya de la Torre y otros políticos de ese momento, o cambiar a otro modelo económico donde se libere la economía, donde ya no haya más subsidios, donde el Estado abandone el papel preponderante que tenía en ese momento en la actividad económica, que era el que proponía Mario Vargas Llosa, con Fredemo, con el Frente Democrático. De algún modo u otro, el señor Alberto Fujimori entró como una especie de outsider, como se le dice ahora, como un jugador dentro del tablero que nadie lo tenía en el radar, que nadie lo había detectado y que de algún modo u otro tuvo cierta simpatía, cierto carisma con la gente y terminó metiéndose por los palos y ganó la presidencia de la República a toda, a decir, contra todo pronóstico, porque el señor Mario Vargas Llosa contaba no solamente el apoyo de la clase política antigua que en ese momento estaba en el Perú, Acción Popular y el Partido Popular Cristiano, sino también por parte del empresariado nacional, por parte del empresariado internacional, de los medios de comunicación y de todo. Mario Vargas Llosa tenía para llevarse a la presidencia, pero así, pero el señor Mario Vargas Llosa no supo leer bien la cultura política de los peruanos, cómo es que nuestra patria pensaba en ese momento, estamos hablando de un país absolutamente distinto, hace 30 años, con una cultura social absolutamente más conservadora que la que hay ahora, y pues el señor Alberto Fujimori, entró diciendo, proponía en su campaña que no iba a ser lo mismo que proponía Mario Vargas Llosa, Mario dijo pues que se iban a terminar los subsidios, que iba a sincerar los precios, ya no iba a haber esta distorsión, no, esta regulación de los intereses y de los precios por parte del Estado, dijo que iba a haber un shock, que había pues los peruanos para poder reinsertarse a la comunidad internacional, tenía que abrirse de nuevo a las exigencias de, en ese momento, el mundo. Y el señor Alberto Fujimori dijo, cuando él lo iba a hacer, una vez que entró, lo hizo, ustedes se acuerdan de ese, yo no, porque estaba, recién había nacido, pero se acuerdan de ese mensaje a la nación que dio el entonces ministro Hurtado Miller, Andrés Hurtado Miller, me parece que se llamaba, Dios nos cuide, Dios nos ampare, bueno, era porque se venía el sinceramiento de los precios, y así es donde comenzó una etapa en la que se liberó la economía, no de la mejor manera, no todo lo que se hubiese debido para poder generarse, porque yo creo que la liberación de las economías ayudan, al menos a los países pobres y subdesarrollados como el Perú, a poder ganar más competitividad, a poder generar más empleo, ya que el Estado, naturalmente los Estados en Latinoamérica, es decir, las administraciones públicas, son muy ineficientes y corruptas, y cuando tienen presencia en la economía, es decir, como se dice por ahí, ¿verdad?, que el Estado debe tener presencia en los sectores más estratégicos de la economía, como por ejemplo, los hidrocarburos, el agua, la luz, el transporte, la logística, bueno, naturalmente les va mal a los Estados latinoamericanos, en los Estados más empresarios de Latinoamérica, Brasil, Argentina, y que lo lleven haciendo desde hace mucho tiempo, el Estado brasileño tiene presencia en la economía brasileña, pero en todos los sectores, en la energía, en petróleo, en logística, y sin embargo es realmente malo, como lo hacen los brasileños y los argentinos, bueno, en ese momento el Perú comenzó pues a privatizar, me parece que hay un problemita con la grabación de producción que me ayudará, en ese momento se comenzaron a privatizar las casi 200 empresas estatales que había en ese momento en el Perú, ustedes sabían que en el Perú antes había bancos públicos, el Banco Popular, el Banco Agrario, el Banco Hipotecario, bancos chiquititos, pequeñitos, había una serie de empresas públicas que Alberto Fujimori las privatizó porque veían que estas empresas no eran sustentables, estas empresas quebraban naturalmente, y era el Estado peruano con la plata de los contribuyentes, de los ciudadanos, que tenía pues que ponerlas a flote, estas empresas eran súper ineficientes, súper corruptas, clientelistas, naturalmente pues ustedes saben muy bien que en el Perú, cuando entra un nuevo gobierno, una nueva administración, entran pues con toda su gente, con todos sus afiliados, con todos sus amigos, es lo que estamos viendo justamente ahora con Pedro Castillo, bueno, siempre ha sido así, pero antes había más empresas estatales, ahora no las hay muchas, ahora los partidos políticos hacen entrar a sus afiliados a trabajar, a la administración pública pues en los gobiernos regionales, en las municipalidades, en alguno que otro ministerio, pero antes eran a las empresas, antes existía, en vez de Telefónica, en vez de Claro, existía la compañía peruana de teléfonos, que era estatal, una empresa ineficientísima, realmente, antes existía, antes existía Hierro Perú, Minero Perú, antes existía Electro Perú, Pesca Perú, y eran empresas súper ineficientes, y el Estado peruano tenía que subvencionarlas, pues tenía que sacarlas a flote con la plata de los contribuyentes, y eso era lo que generaba el atraso económico en el Perú, entonces, Alberto Fujimori las liberó, Alberto Fujimori las privatizó, las vendió, no a todas, por ejemplo, Petro Perú y Cedapal siguen siendo parte del Perú, siguen siendo parte del Estado peruano, y ahí fue donde comenzó todo, muchos dicen, ¿no?, hubieron algunas minas, hubieron algunos activos empresariales que no se vendieron de la mejor manera, que pudieron haberse explotado y trabajado, y no entregárselo todos a los empresarios, digamos, hubieron algunas contrataciones, algunas adjudicaciones de algunos pozos petroleros, yacimientos mineros, gasíferos, que se entregaron con algún grado de corrupción a algunas empresas privadas, y terminaron perjudicando al Perú, se le atribuye al señor Alberto Fujimori haber robado, justamente por esas privatizaciones de las que les estoy hablando, casi 6 mil millones de dólares, es una locura, algunos dicen que no, que la economía peruana no era tan grande como para que el gobierno fujimorista robara tanto dinero, bueno, no se ha podido esclarecer eso, en realidad no se puede afirmar, así se acierta ello. Otra cosa que se le critica a Alberto Fujimori fue, pues, este, aliarse con un abogado, un militar que fue expulsado del ejército peruano por haberle vendido información a la CIA en la época del gobierno de Juan Velasco Alvarado, y por haber sido abogado de narcotraficantes, estoy hablando del señor Vladimiro Montesinos, haberse aliado con él, haber gobernado, porque Vladimiro Montesinos tenía un poder igual al de Alberto Fujimori durante el régimen, y este señor manejaba el poder judicial a su antojo, manejaba los medios de comunicación a su antojo, y todo el aparato estatal a su antojo, y nunca pidieron perdón por ello, y vaya que cometieron muchísimos atropellos contra personas, contra empresas, y contra empresarios, y de todo tipo. También se le acusa por haber cometido delitos de lesa humanidad, como por ejemplo el asesinato masivo de estudiantes de la Universidad La Cantuta, y de algunas personas que vivían en barrios altos. Pero también se le puede atañar a su gobierno, haber liberado la economía, haber reflotado la economía peruana, que Alan García en su primer gobierno con todo lo inteligente y brillante y culto, y después de haberse leído mil libros, y después de haber sido la persona, el político más inteligente de la historia del Perú, el señor Alan García destruyó la economía peruana y la dejó en escombros. O sea, él recibió un país en mal estado, la economía venía ya arrastrando pues unas déficits tremendos, por Juan Velasco Alvarado, por Morales Bermúdez y por el señor Francisco Fernando Belaunde, pero él lo entregó en escombros. No me quiero olvidar, hubo un fenómeno del niño del año 1983 que destruyó las carreteras del interior del país que en ese momento habían y que mandó abajo al gobierno de Fernando Belaunde, al Perú le costó más de 3 mil millones de dólares de la época ese fenómeno del niño del 83 más brutal que el que hemos pasado con el del 2017 del niño costero del 2017 peor que el del año 1997-98 ¿se acuerdan ustedes? ese fenómeno del niño con Alberto Fujimori y bueno, el del 83 fue mortífero y fue muy destructivo. El Perú venía de malos y aparte teníamos los terremotos del 70 y del 74 es decir, no le pasábamos nada bien y de algún modo u otro el señor Alberto Fujimori reflotó la economía peruana él recibió un automóvil lo voy a hacer a ustedes me permiten una metáfora él recibió un automóvil que no avanzaba que no le prendía el motor y entregó un automóvil 10 años después que sí caminaba porque la economía peruana caminaba crecía claro que en ese preciso año en el que él dejó en el que él renunció por fax cobardemente y de eso también vamos a hablar la economía peruana no creció pero dejó las bases sólidas para que venga el gobierno de Alejandro Toledo que aprovechando una ola de altos precios en las materias primas y de una economía mundial que iba creciendo se aprovecharan estas circunstancias para que el Perú pudiera salir como una especie de globo a flote y pudiera el Perú y después lo siguió Alan García y después lo siguió Yanta Humala y el Perú digamos tenga pues unos 20 años de crecimiento ininterrumpido que nunca antes en su historia lo había tenido yo creo que esta abundancia económica que hemos tenido que podemos criticarla y podemos analizarla desde muchos puntos de vista que hemos tenido en los últimos 20 años no solamente se la debemos a Alberto Fujimori yo creo que también se la debemos al señor Alejandro Toledo al señor Alan García Yanta Humala y que han seguido pues los demás presidentes en el mismo camino a pesar de que ellos están presos y bien juzgados y bien presos que deben estar y ojalá que de pronto se pueda extraditar a Alejandro Toledo ojalá que se le pueda encontrar causa al señor Yanta Humala que se le encuentra y puedan pagar sus delitos pues con su libertad así como lo está haciendo el señor Alberto Fujimori pero se les puede reconocer que al menos nos va como a otros países no les va les digo en Latinoamérica naturalmente a los países no les va bien en lo económico tampoco en lo político y tienen tremendos problemas sociales es decir Chile, Colombia y Perú han crecido lo suficiente sí pero tienen muchos problemas y ya vemos como están ya ni les digo lo que pasa en Argentina lo que pasa en Ecuador lo que pasa en Venezuela en Centroamérica al Perú le ha ido más o menos bien no todo lo bien que debió habernos ido porque yo creo que el Perú tiene grandes posibilidades de poder construir un mejor país con más igualdad con mejor infraestructura mejor educación mejor salud mejor infraestructura de transporte y todo pero mal tampoco nos ha ido y yo creo que como le dije ayer a Lucas Yerzi al abogado creo que con el tiempo vamos a poder valorar de la mejor manera a Fujimori valorarlo en el sentido de dar de reconocerle las cosas buenas en su real dimensión sin apasionamientos ideológicos sin recuerdos de lo mal que hizo y también criticarle lo malo de hecho ha hecho muchas cosas malas yo lo considero un dictador él acumuló todo el poder e hizo y deshizo lo que quiso y fue una dictadura súper corrupta no violenta pero sí súper corrupta no hay dictadura preferible ya todas las dictaduras son malas no es que yo prefiera una dictadura de la de Pinochet a la de a la dictadura pues de los argentinos de Videle y de Galdieri o que prefiero la de Fujimori antes que la de Hugo Chávez o que prefiero la de la de otro dictador de derecha por uno de la de izquierda me parece que todas las dictaduras son malas cuando un gobernante entra está en el poder político sin contar con el voto ciudadano con la aprobación de la ciudadanía me parece que eso es malo y siempre trae malas consecuencias vamos a ir un pequeño corte comercial ya volvemos vamos a seguir conversando de Alberto Fujimori más adelante vamos a conversar con el congresista José Cueto de Renovación Popular con él vamos a charlar un poco sobre no solamente pues esta posición un poco polémica contradictoria que ha tenido su bancada de darle 30 días más a este cuestionado ministro de salud del señor Hernán Condori para que pueda demostrar dicen ellos lo que puede hacer sino también vamos a hablar pues sobre la moción de vacancia presidencial que ya falta poco me parece que faltan 10 días es el 28 de marzo vamos a ir un pequeño corte comercial y regresamos con más no se muevan Juego refuerza su programación periodística con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa Luis Alfonso Morey desde Digital TV Go Edwin Cabelo desde el portal de investigación Lima Gris y Marcos y Fuentes desde Madrid con el micronoticiero La Encerrona en doble horario de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche el análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo por fuego enciende tu vida Aide Decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo alto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar Aide Decoraciones comunícate ahora mismo al 980-898-677 marca el número ahora mismo Aide Decoraciones vive a la moda Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go y fuego enciende tu vida llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 campos peladoras en todo el territorio nacional somos fuego enciende tu vida ¡Suscríbete! 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 Yo soy Dini en el segundo bloque de Hora Libre Amigos y vamos a seguir analizando lo que significó Alberto Fujimori para el Perú De antes quiero zanjar mi posición personal yo creo que el señor Alberto Fujimori por haber sido elegido una vez presidente de la República con el voto mayoritario de los peruanos porque me parece que en el año en el año 90 en el 90 él fue elegido legítimamente en elecciones limpias y le ganó limpio a Mario Vargas Llosa Fredemo cometió muchos errores no en el año 95 cuando le ganó la elección en primera huelda a candidatos como por ejemplo Javier Pérez de Cuellar que postuló con unión por el Perú venía de ser el secretario general de las Naciones Unidas no así en el año 2000 cuando le ganó una elección demostradamente sucia al señor Alejandro Toledo en el 2000 y después se fugó de una manera cobarde renunciando por fax a la presidencia de la República pero por haber sido elegido una sola vez como presidente de la República y ya podemos discutir si es que fue positiva o negativa o en qué fue positivo o en qué fue negativo su régimen yo creo que él merece para para no seguir sembrando odios para no seguir teniendo pues resentimientos en la política peruana creo que el señor debería yo no sé si está para morirse o no pero por ser una persona que tiene algunas enfermedades que han sido probadas y por tener 83 años a punto cumplir 84 en julio próximo creo que él debería ir a su casa y no morir en la cárcel no lo comparen con el con el expresidente Augusto B. Leguía que sí murió en la cárcel sin haber sido juzgado y por haber sido y por obra de sus enemigos que eran el señor Augusto B. Leguía pues ese fue el onceño de Leguía ustedes han escuchado hablar un dictador civil que causó mucha muchos enemigos él generó durante su gobierno dictatorial y al final pues estas personas que lo odiaban no sé la verdad que no se me viene a la mente quiénes eran o a qué parcialidad política pertenecían de esa época pero lo hicieron morir en la cárcel sin haber sido juzgado esto no pasa con Alberto Fujimori Alberto Fujimori sí ha sido juzgado merecidamente diría yo y este y bueno pues ya en este año de 2022 creo que podríamos los peruanos más allá de los matices de si es que es jurídicamente viable que se restituya un este un indulto presidencial que fue producto de una negociación política y no de un de un beneficio personal ¿no? de una gracia presidencial que fuera de manera imparcial yo creo que más allá de ello el señor Alberto Fujimori podría ir tranquilamente a su casa a pasar sus últimos años meses días no sé lo merece lo merece y de esa manera a esta parcialidad política grande que hay en el Perú que es el Fujimorismo se le podría pues no hacer alguna concesión para que ellos no sigan odiando porque es decir si la gente de izquierda odia el Fujimorismo el Fujimorismo también los va a odiar a ellos y si no cortamos de alguna manera estos cables de odio de resentimiento de venganza de contienda de revancha no vamos a salir de esta de esta de esta situación en la que nos encontramos en la que de la que todavía no podemos salir por puro odio político porque en esta situación en la que nos encontramos con un presidente que tiene tan baja tan baja aprobación que llegó a la presidencia hay que decirlo con muy bajos votos una preferencia ciudadana que se contaba pues por 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 poco realmente de diferencia ante las otras parcialidades y con un congreso dominado por varias bancadas pequeñitas que no se ponen de acuerdo que defienden sus intereses y que están en contra del gobierno y con una prensa también muy parcializada muy apasionada con mucho odio con mucho resentimiento es decir para matar eso que el señor Fujimori vaya a su casa no sé si es que querrá irse a Japón a Estados Unidos a otro país pero digamos para cortar esta 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 manera esta manera en la que hacemos política en el Perú en los últimos años ¿eh? en donde el Fujimorismo obviamente ha sido protagonista porque el Fujimorismo no solamente es el de Alberto Fujimori sino también el de Keiko Fujimori que Keiko también ha hecho mucho mal sin embargo Alberto Fujimori hay que decirlo entregó un país andando lo recibió mal casi moribundo y lo entregó andando lo entregó caminando lo entregó reinsertado a la economía mundial reinsertado a la comunidad internacional y eso es algo que los peruanos tenemos que valorar porque ¿qué hubiese pasado si hubiese llegado un gobierno que hubiese seguido por ese modelo económico? ¿qué hubiese pasado si es que el señor Alberto Fujimori no hubiese tenido el éxito que tuvo en la y a ver y acá de repente voy a despertar un poco de polémica en el triunfo que tuvo sobre la sobre el terrorismo el señor Abimael Guzmán fue capturado en septiembre del 92 me parece por un en el gobierno del señor Alberto Fujimori que si es mucho mérito de él o no y si él o es en su mayoría del jeín del señor Benedito Jiménez de los otros señores que por parte de esta de esta célula militar policial que se encargó de capturar y desarticular a todo el sendero luminoso podemos discutirlo digamos ¿no? ¿cuánto es responsabilidad del señor Alberto Fujimori? pero se hizo ¿ok? y también le tocó el tema de la embajada de Japón del atentado de la embajada de Japón que él pudo solucionarlo y también le tocó el tema del conflicto de Perú y Ecuador en el año 95 ¿se acuerdan? en verano del 95 y así es como Alberto Fujimori pasó su gobierno muy criticado porque el 5 de abril del año 1992 él acumuló todo el poder del Estado peruano en sí mismo en la institución en la presidencia él y todas las personas de su entorno en donde estaba el fatídico el oscuro Vladimir Montesinos él realmente cortó las libertades de los peruanos le dio libertad económica pero la libertad social se las cortó porque infectó a todos los medios de comunicación con su dinero compró líneas editoriales de diarios de canales de televisión de personajes públicos él también hay que decirlo tiene una investigación por esterilizaciones forzadas a miles de madres de familia y de mujeres del interior de nuestro país ¿eh? ahí no hay que olvidarlo y así es como Alberto Fujimori pues se convierte en un personaje muy variopinto muchos dicen que Alan García es la persona más importante o más trascendente de la política peruana de los últimos 50 años yo lo discuto yo creo que fue Alberto Fujimori él realmente configuró reconfiguró la manera de hacer política en el Perú le quitó mucha institucionalidad al Perú esa institucionalidad esa fortaleza del Estado para poder de repente pues este mejorar mejorar la vida de los peruanos quiero decir esta ineficiencia que hay en el Estado peruano en los ministerios en las empresas estatales y en los gobiernos regionales y en los gobiernos municipales y en el mismo gobierno nacional se la debemos a él él realmente desmontó al Estado peruano acabó con la clase política porque la desprestigió totalmente también y ese es el Perú que tenemos que nos dejó él pero no me refiero a la bonanza económica la bonanza económica es de todos porque muchos economistas dicen si es que el señor Alejandro Toledo no seguía el camino que inició Alberto Fujimori pues ahorita no tendríamos bonanza de alguna manera u otra Alberto Fujimori el señor Alejandro Toledo con sus ministros de economía que en ese momento se acuerda quiénes eran Pedro Pablo Kuczynski el señor Silva Ruete entre otros encaminaron al Perú para poder aprovechar esa alza de los precios de las materias primas ese dinamismo económico que había en el mundo y que después fue aprovechado por Alan García y después fue aprovechado en mayor o menor medida por Oriente Humala y así sucesivamente pero realmente también hay muchas cosas negativas que hacerlo yo diría y voy a arriesgarme un poco al momento de decirlo que más son las cosas positivas que las negativas pero por las negativas por los delitos él debió ser juzgado y debió haber sido preso y lo fue y ahora en el año 83 ya para cumplir 84 años creo que por tratarse de Alberto Fujimori podemos plantearnos los peruanos una tregua y con eso termino una tregua a este hombre que en su momento insultó al Perú renunciando por fax desde Japón cuando se fugó y no quiso venir acá a dar la cara porque hay que decirlo el capitán se hunde con su barco hay que ser valiente y hay que ser hombre para poder afrontar las consecuencias de nuestros actos si el señor era inocente como él hasta ahora dice soy inocente bueno y por qué no se quedó acá en el Perú a poner la cara a poner el pecho y a decirse que he cometido un error pues aquí estoy si es que ellos dicen los Fujimoristas que están muy convencidos de que Alberto Fujimori fue el mejor presidente de la historia del Perú bueno pues por qué no se quedó acá en el Perú a hacerle frente a esa avalancha de juicios que obviamente desencadenó la publicación del primer Vladivideo y si no tenía nada que ver con Vladimiro Montesinos pues ponía la cara y se quedaba y no postulaba al Senado japonés después porque él postuló al Senado japonés después de haber sido presidente de la República del Perú eso es terriblemente vergonzoso es un insulto para la presidencia para la institución de la presidencia del Perú y para nosotros para los peruanos vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya regresamos con la entrevista de José Cueto ya volvemos Juego refuerza su programación periodística con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa Luis Alfonso Morey desde Digital TV Go Edwin Cabelo desde el portal de investigación Lima Gris y Marcos y Fuentes desde Madrid con el micronoticiero La Encerrona en doble horario de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche el análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo por fuego enciende tu vida aire decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo alto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras alfombras y más alfombras 100% decorativas 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar aire decoraciones comunícate ahora mismo al 980-898-677 marca el número ahora mismo aire decoraciones vive a la moda somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través a través de nuestra alianza informativa digital tv go digital tv go y fuego enciende tu vida llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 campeonatos en todo el territorio nacional somos fuego enciende tu vida enciende tu vida bien amigos estamos en el tercer bloque de hora libre y ahora vamos a conectarnos mediante un enlace telefónico con el congresista de renovación popular el almirante en situación de retiro jose cueto aquí le damos las más cordial bienvenida almirante buenas tardes bienvenido a hora libre buenas tardes gracias por la llamada muy bien y felicitaciones pero es uno de los pocos que te sabía cuando normalmente te dicen al final te has retirado a que vale la aclaración almirante queremos hablar de varios temas con usted uno de ellos uno de ellos es este la posición que ha tomado su bancada parlamentaria el señor Jorge Montoya vocero de su bancada parlamentaria de renovación popular terminó diciendo pues para sorpresa de muchos que le iban a dar 30 días del plazo al ministro de salud Hernán Condori para que pueda dar los resultados esperados y que que había respondido de manera satisfactoria el plego de preguntas en el proceso interpelatorio que él protagonizó pues hace algunos días esto nos lleva nos toma por sorpresa la verdad mira a ver vamos a dar una cosa primero que él no ha dicho en el momento que ha sido sacado lo que él ha dicho es que para evaluar toda la información que va a entregar lo que sucede es que hay una opinión jornal fuera de la resbalda con la red que está acá la de ese sector es que nosotros presentamos la interpretación y no la censura es bueno que usted cuando tú presentas una interpretación no exactamente que vas a censurar no porque es que a favor de que lo que ha contestado está bien o no está mal teóricamente lo que en este caso el segundo el sobre todo los procesos que ha iniciado con la controlabilidad para eliminar ese impulsar en la cual no nosotros casi todo el país ya está en el ámbito de salud a ver pero congresista Cueto un personaje así pues no solamente merece ser interpelado sino censurado de plano es decir él no pudo responder de manera satisfactoria y contundente las nueve preguntas del pliego interpelatorio él no pudo desmarcarse de esta de haber vendido pues esta agua racimada este compuesto que es una agua y promocionarla como si fuese un medicamento él incluso dijo cuando asumió el ministerio de salud que esta agua estaba inscrita en la FDA y en la DIGEMID y en realidad esto no es una medicina en la DIGEMID solamente se inscriben como lo dice su nombre drogas insumos y medicamentos y no fue así es decir sorprendió pues que no lo censuraran porque si es que hay un ministro en este gabinete de todos los que se pueden censurar es el señor Cueto este perdón con Dori no me censures pero todavía mira por eso te digo nosotros hemos tenido todas las pruebas que él ha asegurado no solo de ese campo personalmente lo del agua racimada yo personalmente no doy mucha importancia a ese tema en particular porque hay una serie de no medicamentos de medicina llamada de naturales o que el irte ¿no? yo no te doy acataduras para que por ese tema o dar mi voto en contra porque yo soy un constituyente que deje que está yo 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 hace años también hubo una época en que la va a emplear o todo mundo volteó yo no concuerdo con 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 el agua racimada no sé ni lo que es pero lo que ha dicho él que tiene permiso y todo bueno le he dicho a ver mande los documentos en lo que él no pero repito eso es en lo que cualquier documento que le hemos pedido que nos va a repetir que hemos conversado después con él para ver exactamente sobre todo el tema de la denuncia que es lo que a mí le da a los romanos se interesa para realmente meter a la cárcel a toda esta gente que ha generado que sean miles de monautos durante la pandemia eso es lo que realmente nos interesa fuera de las acciones que ella como gestión ha dicho que va a realizar fíjate hay ahorita corriendo aquí una moción de censura que tiene que ganar las firmas mientras se presenta en un pleno pues en el siguiente se debata y se vota y todo eso demora y nosotros mismos lo hemos vivido varias veces con otros ministros donde y ahí no se dice nada hemos impulsado censuras y no hemos tenido pues los votos gente también presentable ahí nadie dijo nada ni la prensa no somos los que estamos atrás y somos los que siempre estamos cuestionando a todos y seguimos haciéndolo y vamos a seguir adelante con la vacancia así que ese es el temor de que a nosotros ya como ya dijimos a la venta ya no vamos a al contrario seguimos adelante con nuestro control si cree usted en las palabras del presidente pedro castillo cuando dice que hay que dejar de lado los rencores las animosidades los enconos y pasar pues a un periodo de tregua de paz de estabilidad de entendimiento entre parcialidades políticas mira te voy a responder con ejemplos lo mismo dijo en varios en varios foros diferentes no solo cuando fue al congreso y al día siguiente o en la tarde salen algunos suministros y fecha congreso y si no mira su vocero que es la PCM cuando el señor castillo no dijo lo de las adelantadas elecciones salió a fecha y nos dijo como si fuéramos en un colegio esta vez te perdones ¿no? ya suerte tiene que ha quedado las gracias a señor Aníbal Torres ¿no? no ha presentado no ha querido presentar lo cual es una infracción constitucional si es mentira y no digo yo ya salió la señora Borbante a decir que eso no se ha visto en la secret ministros y eso es una falsedad vuelta a pedir vuelta a pechar al congreso por eso no le creo por eso no le creo porque no tiene coherencia como partido como como ejecutivo sale el presidente y dice en el foro mundial señores universitarios vengan acá al día siguiente sale su presidente y cierta cuatro minas y destruye hasta el día de hoy tenemos problemas en el principal motor económico del país yo no le creo la pregunta concreta no le creo señor señor el señor Alberto Fujimori este sería liberado en algunos días esto después de que el tribunal constitucional accediera al avias corpus que presentó su defensa legal para restituir el indulto que le dio en su momento allá en el 24 de diciembre del 2017 hace ya casi más de cuatro años el señor pues de lo técnico verdad de que si es que es viable si es que es posible que un el poder judicial pueda anular un indulto o si es que el señor el señor Alberto Fujimori no puede ser indultado porque ha sido sentenciado por delitos de lesa humanidad más allá de ello usted cree que el señor Alberto Fujimori después de que tiene 83 años de edad y algunas enfermedades a cuestas deba ya dejar pues del fondo barbadillo cángate a evitarte y pasar a cumplir su condena en su domicilio si ¿por qué? hay una presentación hay una presentación personal pero que me va sobre el no uno va inclusive el mismo juez que lo que lo que inició no fue coordinado por delitos de lesa humanidad es que parte de la narrativa que todos los carmen los que quieran para soltando una verdad de ellas y el señor Fujimori el mismo aceptó hace tiempo debió ser enviado a su casa a estar en su familia el resto de los días que le quede por vivir ya pagó por creces lo que le achacan al señor porque gracias a él a su sentencia nos nos introdujeron en nuestro poder judicial la famosa o fue la palabra autoría mediata en el día yo no creo en ese juicio estimado yo no lo creo en mi posición personal que hace tiempo debió salir de la acción pero digamos que sus adversarios ideológicos que lo odian que lo detestan que a pesar de que ya pasaron 20 años casi desde que él dejara la presidencia cuando renunció allá por el 2000 mediante un fax hay gente pues que le atañe realmente haber sido esta autoría mediata le dicen que él fue el autor mediato pues de de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta ¿no cree usted que él debería pedir perdón por todo lo que hizo en su gobierno y de esa manera pues desagraviar al menos en parte a todas las víctimas que fueron que salieron pues perjudicadas a los deudos digamos pues no de estas masacres mira yo no soy quien para juzgar a señor Fujimura y a decir que ella pidió un operador ya lo juzgaron para que su cadena y su condena no repito yo no estoy de acuerdo con ella porque no no creo en la autoría mía si yo creyera en eso pues todo lo demás presidente deberían estar todos sin excepción deberían estar presos al igual como él o ha habido algún presidente después de él y que pero no solamente por ellos sino también por ejemplo por haber gobernado junto con un monstruo como lo fue Vladimir Montesinos por los actos de corrupción y así pues no haber comprado las líneas editoriales de los medios de comunicación etc 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 porque lo que pasa es que en los delitos en el poder judicial mayormente aún no se lo procesa no por santo sino por las cosas malas ¿no es cierto? es decir se le procesa por lo malo porque ha hecho malo y de repente lo bueno se le pondrá una estrellita que bien pero por los delitos sí pues hay que procesarlo ¿no? para eso está el poder judicial ya lo procesaron y ya lo juzgaron el señor está enfermo ya le dijeron vaya está a su casa y está en su casa ¿cuál es el problema? pero di ya pasó por todo el proceso le dieron el instituto reclamaron todos los caderares todos los surdos fueron hasta hasta la CDH a la cual yo tampoco le creo ¿no? y confíen en ellos y que no deberíamos hacerle caso en la posición personal ¿no? revertieron la la orden aplicaron la ley pidiendo formalidad constitucional esperaron el tiempo de todo el proceso ya se pronunció el TC ahora nuevamente salen todos los indignados a Cebu y a Iaclitaria y no se rasga las vestiduras tenemos un poco presidente ¿no? que ha matado a miles de personas con sus decisiones ¿no? que hablo de eso sí yo sé que espérate déjame terminar porque creo que cuando hablo de este tema la mayoría de los periodistas al toque salta dice bueno pero sí no deja terminar ahorita autoría mediata como la un juzgado a Ceo Fugimori todos los presidentes deberían estar presos dime a un presidente que en cuya gobierno no hayan habido muertos por martes por lo que sea bajo esa óptica todos deberían estar presos pero no es así pues y esa narrativa que han creado con el sello de Ceo Fugimori ¿no? ha generado que tengamos durante los últimos 20 o 25 años los presidentes más corruptos y que han llevado al descalabro del país de lo que estamos viviendo ahora general Cueto la verdad es que le agradecemos su tiempo compartido acá en Hora Libre ha sido muy útil poder conocer sus conceptos políticos y lo invitamos a que más adelante siga participando en nuestro programa muy amable como no me encanta un abrazo bien muchísimas gracias señor Cueto el congresista de la república del partido político renovación popular amigos nosotros vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con lo último del programa no se muevan Juego refuerza su programación periodística con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa Luis Alfonso Morey desde Digital TV Go Edwin Cabelo desde el portal de investigación Lima Gris y Marcos y Fuentes desde Madrid con el micronoticiero La Encerrona en doble horario de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche el análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo por fuego enciende tu vida aire decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo alto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar aire decoraciones comunícate ahora mismo al 980-898-677 marca el número ahora mismo aire decoraciones vive a la moda somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través a través de nuestra alianza informativa digital tv go digital tv go y fuego enciende tu vida llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 campos peladoras en todo el territorio nacional somos fuego enciende tu vida y 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 bien amigos ya estamos en lo último del programa les ruego que por favor le den like y compartan las emisiones de hora libre y de los otros programas por supuesto también de digital tv go y de fuego tv que nos hagan llegar sus preguntas sus sugerencias para poder interactuar más con la comunidad política y de repente nos digan pues qué invitados podríamos traer al programa yo desde esta humilde tribuna la verdad espero que las almas las aguas se calmen en la arena política social y económica del país yo creo que este 2022 va a ser un buen año no sé cómo terminará la verdad es que es poco previsible cómo va a venir la mano la baraja de cartas en la política peruana no sé si terminaremos con este gobierno ojalá que sí ojalá que no ojalá que el señor pero castillo enmiende su gobierno esperemos que la economía peruana reflote esperemos que la pandemia llegue a su fin esperemos que baje la delincuencia y que perú clasifica el mundial es cierto vamos a dedicarle un programa vamos a coordinar con la con la producción para dedicarle un programa a la selección peruana que está a punto de hacer algo histórico que es clasificar al mundial de catar 2022 por segunda vez consecutiva algo que no seamos desde hace 40 años no porque en el año 78 clasificamos a la argentina 78 y españa 82 cuatro años después bueno eso no pasaba hace 40 años sería algo realmente histórico y muy positivo para el ánimo de la sociedad peruana les ruego que por favor le den like y compartan las emisiones y hasta luego es el día lunes